Continuar en nuestra sintonía, les contamos que la joven ecuatoriana española desaparecida en Cusco, Perú desde el 2 de enero habría fallecido tras un accidente en un canopy. Tras este hecho, los guías turísticos que estaban con la joven habrían lanzado el cuerpo en río ante el temor que se conozca su muerte. Tras la confesión de dos personas detenidas por la Policía Nacional del Perú, quienes en su versión aseguraron que la joven sufrió un accidente que le causó la muerte al golpearse mientras usaba una tirolina, un aparato parecido al canopy. Se confirmó el fallecimiento de la ecuatoriana española Nathalie Salazar. Los dos hombres detenidos son guías turísticos que confesaron haber lanzado su cadáver a un río ante el temor de que se conozca su muerte. El deceso habría ocurrido en la comunidad Cacliaracay, en la región del Cusco, que ofrecía una visita panorámica del Valle Sagrado de los Incas. Según el testimonio de los detenidos, que es el dueño de la empresa de transporte turístico y su empleado, la mujer habría sufrido un golpe en la cabeza que le provocó la muerte. Su cuerpo habría sido arrojado al río Vilcanota-Urubamba, en el sector conocido como Pau Carbamba. Su familia inició desde España su búsqueda desde el 2 de enero, un día después de su último contacto telefónico. La policía de Perú lanzó una alerta en la zona con los datos de la mujer, quien desde septiembre inició un periplo turístico por su país natal, Ecuador. No se sabe si llega a irse a esa ruina, si le pasa algo de camino a la terminal, no se sabe absolutamente nada. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a través de la Embajada de Ecuador en Perú, por medio de un comunicado, dio a conocer que desde la desaparición de Natalie han mantenido un seguimiento constante del caso, a la vez que lamentan la muerte de la joven. Natalie, de 25 años de edad y con estudios de educación física, tenía planeado seguir conociendo otras ciudades del país luego de visitar el Cusco, informó Patricia Aldaz.